Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo volvieron a cerrar la circulación de la cartera federal Lechira Texcoco. Demandan el pago de vales de fin de año y exigen se cumplan los acuerdos firmados desde el pasado mes de octubre y que hasta la fecha no se ha hecho. Ya son dos días que los pobladores de Texcoco se ven afectados por estas manifestaciones. ¿Hasta qué momento estarán aquí? Hasta el momento en que haya una propuesta firme y concreta para nuestra organización sobre la medida de fin de año. El fiscal Carlos Arturo Álvarez, designado por el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, renuncia a su cargo. Así lo informó el diputado Eduardo Martínez, presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, por lo que el Congreso del Estado debería emitir la convocatoria correspondiente para iniciar el proceso de designación de quien ocupará el cargo. Este viernes, el volcán de fuego de Colima registró una explosión de vapor y gases que alcanzó los 2.500 metros de altura. El Observatorio Vulcanológico de la Universidad de Colima señaló que este tipo de eventos se ha incrementado en los últimos días debido al crecimiento de un domo. El semáforo volcánico en Colima y Jalisco continúa en color amarillo, fase preventiva. El Procurador General de Justicia del Estado de México dio a conocer que ya se han detenido a cinco personas por la muerte del actor Renato López. Las autoridades detuvieron a José Pedro N. y Mario Alberto N. y dijeron que el motivo del homicidio pudo ser una venganza apasionada. Al menos 30 muertos dejó un doble atentado cometido por dos mujeres kamikazas en un mercado de Magali, Nigeria. Así lo indicó el ejército de ese país. El atentado no fue reivindicado, pero el modus operandi corresponde al del grupo armado nigeriano Boko Haram y comete atentados en la región del lago Chad desde el año 2009. Hasta aquí lo más relevante del momento. Recuerda suscribirte a este canal, compartir este video, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales.